Música Desde Calixto salieron, iban hasta Monterrey Era Leonardo Palmares, lo ha acompañado a Miguel Los hombres hoy decididos, que andan fuera de la ley Iban en un juganteo, con libros polarizados Y daban cincuenta kilos, el poco más codiciado No tenían miedo de nada, el cuban era brindado Al pasar por sacas reglas, los detuvo el federal Y el gol decidido, no se lo dejó llegar Le descargó con picholas, cobrando una vida más Música Los hombres hoy decididos, que andan fuera de la ley Y daban cincerecerales, esa vida de los moneros Un soporte su tercero, por eso gozo al carros Leonardo muy pensativo, le preguntaba a Miguel Música 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 ¡Muros corridos que hacen la medalla de fiaco! José Cruz Paredes Hernández, donde quieres conocido He nacido en Paredes, un ranchito de carlitos En el rancho de Paredes, hay gente que lo decía De crucer a trabicantes, a la idea que les venía Porque miraban que cruz andaba muy bien vestido Desde al que andaba en la mafia, esas gente están mentiras Pegaban a los policiales, los policiales se fijaron Los policiales decían que un pacto ahí levantaron ¡Muros corridos que hacen la cruz! 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 La metienda de pistas, no se les dejó cargar Una medalla del diablo, la que el dinero le daba La medalla que él cargaba, el rey le había dibujado Por eso José Paredes Hernández, con la ley sin un cuidado Y la gente sin saber, a cruz muy malo buscaba Pero no se darán cuenta, que con él se equivocaba La monja, mi skin, la ley sin un cuidado Un puz y los cargobes con la ley sin un cuidado Y la gente sin un cuidado Elrico se da, que con él se va aasse Porque en el complejo El檐 si es algo malo buscaba Gracias por ver el video.